Aproveché las posibilidades de telecomunicaciones para entrevistar a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, voz indispensable a la hora de analizar la política en toda América Latina. Vargas Llosa está en Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro, y esto fue lo que platicamos. Pues mire, digamos, iba a morir, ¿no es verdad? Desde el año 2008, cuando él cede el poder a su hermano, pues sabíamos que estaba muy enfermo. De tal manera que su muerte no puede haber sido una sorpresa para nadie. Creo que ahora llegará el momento de hacer un análisis, una evaluación cuidadosa, y yo tengo la seguridad de que la historia no lo absolverá, que al final el daño que ha causado ha sido muchísimo mayor que los beneficios que puede haber tenido Cuba en algunos campos, la educación, por ejemplo, la salud gracias a la revolución. Tengo la impresión también de que es el principio del fin de lo que fue el castrismo, la dictadura castrista de 57 años, y que los cubanos del futuro recordarán este periodo como algo mucho más negativo que positivo en la historia de Cuba. Hay quienes aseguran que ha perdido presión, ha perdido fuerza esta muerte de Fidel Castro por varias razones, porque ya no está en el poder, porque hay una reforma económica que pasito a pasito ha ido avanzando, porque se han restablecido las relaciones con Estados Unidos, porque el propio Raúl Castro ha dicho que en el 2018 dimite, y entonces a partir de ahí puede iniciar. ¿Sí ha perdido fuerza? ¿Pierde significado, pierde peso la muerte de Fidel Castro por todas estas razones de la era Raúl, no de la era Fidel? Mire, yo creo que sí, porque Fidel Castro era un mito, era el mito que mantenía, digamos, la unidad y la ilusión de que la revolución podía sobrevivir, pese a todos los avatares que han demostrado en los últimos años, pues que Cuba en lugar de avanzar retrocedía. Ahora, sin Fidel Castro es clarísimo que la revolución pierde un sustento, ese sustento mítico, legendario, que yo creo mantenía a la revolución como algo que estaba completamente desfasado con la realidad, de hecho la revolución ha sido un fracaso capital, Cuba es hoy día un país mucho más pobre de lo que era hace 57 años cuando los barbudos entran a La Habana, una buena parte de la población vive en el exilio, y otra buena parte de la población solo aspira a irse al exilio, a escapar de Cuba, de tal manera que es evidente que la revolución ha fracasado, que la revolución ya no es un modelo para nadie, salvo para grupos o grupúsculos muy pequeños. El mito que vivió, digamos, América Latina con la revolución cubana ya desapareció hace mucho tiempo, y ahora se trata simplemente de ver de qué manera Cuba va a ir abriéndose, democratizándose, optando por una forma más civilizada del desarrollo, que es la democracia. ¿Cómo impacta la región? Ya no hay Hugo Chávez, ya no hay Fidel Castro, Evo Morales está por salir, Rafael Correa, ya no hay Dilma, no hay Lula en Brasil, Argentina ya no tiene los Kirchner, ¿cómo está impactada la región por la izquierda? Pues mire, yo creo que la perspectiva es bastante positiva, los populismos están desapareciendo, están terminando, hay unos consensos muy amplios a favor de gobiernos democráticos, entonces creo que en Cuba se viene a la corta o a la larga una transición hacia la democracia, ojalá esa transición sea pacífica, y ojalá sea, digamos, muy rápida, porque mientras más demore, será más difícil que Cuba realmente se recupere, que se vuelva un país moderno, que atraiga capitales, que salga de la pobreza enorme en que se encuentra. Ahora, hay quien aquí me dice, y he estado platicando con muchos cubanos, que el camino que seguramente buscará seguir al régimen no es el camino de la perestroika rusa, sino mucho más el camino chino, en donde hay sí apertura económica, sí grandes inversiones, sí crecimiento, pero no apertura política. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su pronóstico? Yo creo que eso no es posible. Cuba no es China. China es un país que puede vivir una autarquía de ese tipo, pero Cuba es un país muy pequeño, es un país que necesita capitales, que necesita integrarse a los mercados del mundo para tener un crecimiento rápido, que satisfaga las necesidades más elementales de la población. Creo que el camino de Cuba es recuperar la democracia, como ha ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina hoy en día. Lo que hay que ver, la manera más pacífica, menos violenta, menos traumática, para que se produzca esa... Algo ha empezado a ocurrir en Cuba. Creo que en ese sentido, pues la iniciativa del presidente Obama de restaurar las relaciones diplomáticas fue muy buena. ha abierto, digamos, una vía, que todavía es una vía, digamos, que no está progresando rápidamente como se esperaba, pero es una vía, ¿no es verdad? Ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos no la interrumpa, no vuelva a retroceder, digamos, la historia. Hay ese riesgo, que sería desde luego muy perjudicial, no solamente para Cuba, sino para toda América Latina. Pero no creo que la posibilidad del modelo chino aplicado a Cuba sea realizable, sea factible. Me parece eso realmente una utopía, ¿no? Justo eso le iba a preguntar. Festejaba usted hace un rato cómo han ido cayendo, decía usted, los populismos de América Latina. Pero ¿qué me dice de Donald Trump? Hablaba usted en sus artículos más recientes, bueno, desde el libro anterior y demás, de cómo las civilizaciones han optado por echar por la borda todo lo que habían construido ante la insatisfacción de no tener más. ¿Qué es Donald Trump? ¿No es Donald Trump un populista en la gran potencia mundial y no eso se vuelve un peligro para todos? Pues mire, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que demuestra es que la civilización, el progreso económico, la educación avanzada, no vacuna a un país contra el riesgo del populismo.